¿Qué es la fiesta de Agostina? Las cosas bonitas hasta el momento y esperamos que así continúe y que terminamos con un desfile exitoso que sea el 30 como todos los tiempos han venido siendo acá en nuestra parroquia. ¿Autoridades que estén presentes ese día? Bueno, están invitadas las autoridades, la prefectura y el municipio, en estos casos el economista Leonardo Lando y también el doctor Rodrigo Mena. Y todos con sus respectivas autoridades, entre ellos viceprefecta y vicealcaldesa y concejales y todo aquello que tengan que ver con las autoridades de Manaví. Todas están invitadas ese día al desfile. Confirmado está viceprefecta, vicealcaldesa, prefecto y alcalde. Ellos ya están confirmados acá, luego, bueno, también el jefe político confirmado, comisario. Bueno, entre ellos yo sé que se van a ir sumando a confirmar ese día del desfile acá en nuestra parroquia. Para culminar, don Tito, nuestra entrevista, haganle la invitación a todo el pueblo de la parroquia del Paraíso de la Catorce y en sí a la Manga del Cura, que vengan a celebrar las fiestas de Agostín acá. Bueno, fíjate, sí, muchas gracias a todos los hermanos del Paraíso y todo lo que tenga que ver con la Manga del Cura, una invitación a nuestra parroquia acá en Santa María. Para el 30, bueno, los otros desfiles, el 30 es el día del desfile. Los otros días que también hay los programas invitados para que estén acá en nuestra parroquia disfrutando de nuestros eventos, de nuestra gastronomía, nuestras costumbres. Por eso, nuestra cordial invitación a toda la Manga del Cura y a ustedes, hermanos del Paraíso, que siempre están pendientes de uno a otro, cruzándonos ideas y todo eso. Entonces, esperemos que estén acá también con vosotros. Muchas gracias.